Bueno, se vivió de forma muy intensa, con mucha emoción, sentados en la punta del sillón, pero bueno, contentos porque se logró un resultado histórico, porque este equipo se lo merece. Se lo merece todo el rugby argentino que hace un montón de años que está luchando por este objetivo. Y bueno, esto creo que es el comienzo de algo más grande. No nos olvidemos que los Pumas salieron terceros en un mundial en el 2017. Y bueno, esta era una cuenta pendiente de hace un montón de años. Se logró un empate solamente y después 28 derrotas, o sea que fue un hecho histórico, con mucha emoción, muy contentos. El rugby está muy unido desde hace muchos años, yo te diría que casi desde siempre, con pequeñas excepciones. Es un trabajo de hace mucho tiempo en equipo. La Unión Argentina de Rugby hace mucho que está trabajando muy bien y ha logrado involucrar a todos los estamentos del rugby. El rugby del interior, el rugby del capital, el rugby de la provincia de Buenos Aires, a partir del profesionalismo. La verdad que eso es lo que marca que cuando hay un objetivo común y se trabaja en equipo, los resultados tarde o temprano llegan. Bueno, acá llegó un resultado, sí.